A 10 días de que se lleven a cabo las elecciones en Michoacán, arrecia la guerra negra entre los candidatos al gobierno del estado principalmente. La mañana de este jueves, decenas de panfletos con información negativa contra José Ascensión Orihuela fueron tirados en varias calles de la capital michoacana. En los volantes aparece una foto del candidato del PRI al gobierno de Michoacán, dormido, con la leyenda Chón Orihuela protege y hace negocios con los narcos. No votes por un narco, no votes por Chón Orihuela. Para Coasar TV, Sandra Saenz.